...por el organismo de las Naciones Unidas. Pero a partir de ahora se han ido reivindicando los derechos de la mujer. ¿Acaso son las mujeres sobresalientes en la política, en lo social, en el deporte? Como el caso de Juana de Arco, combatiente, Virginia Gómez, artista, Teresa de Calcuta, misionera. ¿O acaso nuestras mujeres heroicas, mujeres dominicanas, las hermanas Mirabal, Juana Santitopa, María Trinidad Sánchez? Además, nuestra poetisa, educadora, Salomé Ureña de Línguez. Hoy, el Consulado General de la República Dominicana en Madrid y mujeres dominicanas residentes en esta comunidad, conmemoramos esa importante fecha. 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, pero sobre todo, día en que la mujer lucha y ha conquistado sus espacios, sobre todo, tiene derecho a ejercer derechos por ser parte de los derechos humanos. Recibamos con un fuerte aplauso esta conmemoración. Para nosotros, los dominicanos, ser mujer es como hablar de fuego, ser mujer es hablar de tempestad, ser mujer es vivir cada día en la lucha constante de emprender, emprender ese camino, sino emprender, inclusive cuando emigramos de nuestro país. Hoy nosotros tenemos un vídeo que recoge un resumen de lo que es emprender. Es emprender desde la mirada, desde afuera, pero sobre todo integrado en el país de acogida. Veamos. Gracias. 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 Día Internacional de la Mujer. Este ha sido un vídeo que es un ejemplo de todas aquellas mujeres, no solamente dominicanas, de todas partes del mundo, que emprenden y que también trabajan por estar adelante la familia. Gracias. Antes de continuar, queremos saludar a todas las autoridades presentes aquí, la Junta de Vecinos de Tetuán, Raúl Jiménez, director del Centro Hispano Dominicano, Lucinda Ramírez, que es la encargada de la mujer del Consulado General de la República Dominicana, vicecónsules, miembros diplomáticos, directivos de asociaciones dominicanas aquí en Madrid, les damos la más cordial bienvenida. A continuación, llamamos a Lucinda Ramírez, Sofi, quien tiene a cargo unas palabras en honor a estas mujeres trabajadoras. Buenas tardes, queridísimos amigos y amigas. Buenas tardes, buenas tardes a nuestras autoridades diplomáticas y consulares que aún nos visitan. Buenas tardes a don Raúl Jiménez, del CED. Buenas tardes a todas estas mujeres. Son ustedes la protagonista de esta gran actividad. Sean ustedes bienvenidas. Esta actividad que preparamos todos los años es a ustedes, a nosotras, pero no solamente debemos celebrarlo el día 8 de marzo, sino los 365 días del año. Una actividad, como es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que no se celebra, se conmemora, ya que este día se produjo un hecho muy fatídico como para celebrarlo. Un día 8 de marzo del año 1857, un grupo de obreras salieron a la calle de Nueva York a protestar por la precaria situación laboral en la que trabajaban. Un día más tarde, esa fábrica fue incendiada. Allí murieron 149 mujeres carcinadas. El color lila que representa a la mujer es porque era ese color que ella hilaba en la fábrica ese día. La mujer dominicana ha participado activamente en la vida política, económica y social de nuestro país para conseguir que haya más igualdad entre hombres y mujeres, más igualdad de paridad laboral, más igualdad en los salarios. La mujer hemos demostrado que somos más eficaces, más puntuales y es por ello que merecemos más. La mujer dominicana es hermosa, trabajadora, luchadora, sacrificada. Y dentro de ella tenemos nuestras heroínas, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Luchadora, María Trina Sánchez, Juana Sartitopa, mamá Pingó y cómo no mencionar a nuestra querida Lucrecia Pérez Marcos. Las mujeres dominicanas y demás debemos empoderarnos para acabar de una vez por todas con esta pandemia que no solo mata a mujeres, sino también que destruye familias enteras. Desde el año 2003 hasta la fecha han sido asesinadas 887 mujeres y en lo que va de año ya llevamos 17. La violencia de género es un flagelo que no conoce de raza, religión, frontera, cultura, edades. Debemos unirnos todas y elevar una voz de protesta para conseguir que acabemos ya con esta pandemia. Mujeres unidas jamás seremos vencidas. ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Ni una muerte más! Sea usted la bienvenida. Muchísimas gracias por venir, por acompañarnos en este pequeño acto dedicado a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Cristina Ramírez. Llamamos a Mildre Félix, quien viene en representación del Consul General de la República Dominicana en Madrid, don Rafael Acosta. Mildre tendrá unas palabras en nombre del señor Rafael Acosta. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este acto. Bienvenidos a todos los representantes de diferentes asociaciones que nos acompañan, a los vicecónsulos y demás empleados funcionarios consulares. Realmente, nuestras palabras son para agradecer en nombre del Consulado la presencia de todas ustedes, mujeres luchadoras y mujeres trabajadoras en este acto, para celebrar, como ya se ha dicho antes, o para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, homenaje que se merecen a diario todas ustedes. Para el Consulado siempre es un privilegio poder apoyar todas las actividades que realiza la Comunidad Dominicana aquí en Madrid, así como también sentirse cercano a sus ciudadanos. Y unas pequeñas palabras, ya aprovechando la oportunidad, es que aunque este día empezó conmemorando a las mujeres trabajadoras, y aún así, hace tantos años, más de un siglo, todavía se dice que pueden pasar algunos 70 años más para lograr esa igualdad por la que tanto se ha luchado. Sin embargo, aunque en años anteriores, y todavía hoy en día en muchos países, mujeres tienen que dar su vida, luchar por su vida, para lograr esa igualdad y para defender sus derechos, a mano, quizás la herramienta que podemos usar o hacer de mejor uso, es la educación y la preparación para cualquier rol que nos toque desempeñar en nuestra vida, sea donde sea, que Dios nos permita ejecutar o llevar a cabo dicho rol. Sin más palabras, por el momento agradecemos nuevamente la presencia de todas ustedes aquí, y que disfruten de este acto que es para todas ustedes. Muchas gracias, Mildre, por esas sabias palabras. Nosotros hoy queremos hablar un poco de violencia de género, mujer, brevemente. Por eso tenemos a la psicóloga, Yaya Concepción, quien es psicóloga especialista en salud integral de las mujeres, con especialidad en violencia de género y sexualidad. Trabajó como psicóloga forense en INACI, Instituto de Ciencias Forense en la República Dominicana. Con ustedes, Yaya Inia Concepción, sobre violencia de género. Y me siento mucho más cómoda a decir, bienvenidas y bienvenidos. Realmente me emocionó mucho ver el video. Soy estudiante, trabajé en INACI, en la República Dominicana, como psicóloga forense, y trabajé en INACI, es una víctima. Me emocionó porque antes de ver la violencia de género, brevemente, no me quiero enfocar en la violencia de género. Todas y todas sabemos qué es violencia de género. Los medios de comunicación nos ven diciendo qué es violencia de género. Lo vemos diariamente en nuestros hogares. Sabemos lo que es el maltrato. Ahora yo pregunto, ¿sabemos realmente qué es el buen trato? ¿Sabemos realmente qué es la igualdad dentro de las relaciones de pareja? ¿Sabemos realmente qué es la equidad de género? ¿Realmente sabemos cómo se va a vivir la relación de pareja saludable? ¿Cómo construimos y educamos, que me alegro mucho de estas niñas aquí, a que las niñas se empoderen y sean autónomas y seguras de sí mismas? ¿Realmente sabemos lo que es lo positivo de amar, de tener una relación saludable? ¿Por qué? Por esa razón, hoy no me voy a enfocar en la violencia de género. Porque ya todos sabemos qué es. Lo vemos en la televisión. Entonces es un grito, es un llamado, para preguntarnos ahora mismo, aquí sentadas todos y todas, ¿qué es el buen trato? ¿Cómo construyo o educo yo a mi familia desde la base del buen trato, desde la comunicación, la negociación, el poderme poner en los pies de la otra persona y decir, esto es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué nace la violencia de género? ¿De dónde viene la violencia? Simple y llanamente un sistema que me ha educado para mantener unos roles estructurados que han cambiado, que ya las mujeres han salido de su hogar, que ya las mujeres han decidido emprender, han decidido salir de sus casas, se han educado, han tenido posiciones importantes en las empresas. Y eso ha causado crisis en lo que se está estableciendo como una relación tradicional y por esa razón, en la comunicación de la pareja viene el miedo a la libertad de la mujer, el miedo a la independencia de la mujer y por eso ahora hay tanto feminicidio. No, porque, como escuchamos, la mujer ahora mismo, que en buen dominicano, lo que no puede decir, están desacatadas. No es eso. Las mujeres están tomando la vida pública, espacios públicos, y eso no se ha educado. en que cada una, y uno tiene el derecho de emprender, tiene el derecho a tomar decisiones. Y ahora bien, no han educado en ese sistema y por eso tenemos tantos feminicidios. Porque las mujeres saliendo del hogar, ahora están exigiendo a sus parejas o están tratando de negociar con sus parejas la corresponsabilidad de la educación dentro del hogar. Las mujeres están exigiendo, pidiendo que se eduque para que los derechos sean iguales, para que el sueldo en la empresa sean iguales. Entonces, hablo de buen trato. ¿Cómo nos tratamos bien dentro de las relaciones de pareja? Si lo que vemos en las relaciones de pareja son posesión, celos, el que tú eres mía, yo soy tuyo, el amor romántico es aparte de posesión. No le enseño a amar de libertad, no le enseño a amar de desespero, no le enseño a amar desde la admiración, desde que te veo crecer como mujer, que te veo grande y me siento orgulloso de eso, de que el hombre también puede ser sensible, no tiene que ser un macho masculino en el pueblo dominicano. Entonces, esas contradicciones que ahora han ido cambiando y evolucionando es lo que está haciendo que las familias entren en crisis, que las relaciones de pareja se corten, que las niñas, cuando salen a la calle, tengan miedo. No, han educado con miedo. Entonces, en ese sentido, a Bobo, como psicóloga, psicoterapeuta, la salud mental de las mujeres, quien está, me siento muy orgullosa de ser mujer, aunque no es fácil ser mujer, estamos desarrollando nuestro espacio personal, estamos decidiendo, y tenemos que compartir las responsabilidades, a los hombres, me alegra de tantos hombres aquí, me enorgullece, pero hay que entender que para poder criar, para poder tener una familia sana, saludable, fructífera, donde los hijos y las niñas y los niños puedan ser saludables, debemos trabajar en común, que no está mal que lloren, que no está mal que están sensibles, que no está mal que afíen, que no está mal que cuiden, no está mal, debemos crecer, debemos trabajar en conjunto, para que esta sociedad pueda cambiar, y tenemos que entender, que hay privilegios, pero que ahora, es momento, de que seamos, equitativos, igualitarios en derechos, porque somos seres, diferentes, diversos, cada uno es la esencia, aquí nadie se repite, todo y todas tienen una esencia diferente, y es la equidad, respetar a cada persona, por lo que es, pero que pasa, que por el amor, y las lecciones, pensamos, ya que el debe adivinar lo que quiere, que si, el debe de la vida, y yo estoy con las dos niñas, apurada, pero si no se lo pides, mira, dice tu apoyo, porque esta es tu responsabilidad, los padres, no ayudan, esto, ya lo había marcado, cuando tenemos hijos, hijos e hijas, donde entramos, hasta la maternidad, la paternidad, fue cosa de dos, responsabilidad de dos, los padres no ayudan, los padres asumen, una responsabilidad, de la cual, cuando decidió tener, a esa niña, o ese niño, con su pareja, proyectaron una vida, es decir, la importancia, es, que para que la sociedad dominicana, pueda crecer, de manera saludable, o podamos proyectarnos, tenemos que, tener corresponsabilidad, dentro del hogar, que, hay que estimular, a las niñas, a que piensen en grande, a que sean independientes, y autónomas, y al niño, a que se le orgulló, acerca de eso, y, quiero ser tan menos, ni de ni mojercita, ni, ni nada negativo, por ser sensible, y por querer fregar, y por querer ayudar a la mamá, en la casa, y compartir, y ver que eso es real, entonces, para finalizar, no me quise centrar, en violencia, me quise centrar, en dejar un mensaje, de que, es el momento, es el momento, de que nos informemos, de que trabajemos unidas, de que no seamos competentes, entre nosotras, de que eduquemos, desde la base del amor, desde la base de la comprensión, la negociación, la escucha, que la lucha del poder, esa situación, que nos pone en la denominación, sumisión, hay que trabajar, la dignidad, pero hay que leer, hay que informarse, hay que buscar ayuda, porque, ni solas no podemos, tenemos que educar, desde la base de la equidad, y la igualdad, porque somos seres humanos, con derechos, y este día, no es de celebración, este día, es para tomar conciencia, de que muchas mujeres han muerto, porque nosotros, estamos aquí sentadas hoy, que ahora, la UNESCO está luchando, para que el trabajo, de la mujer, se valore igual que el hombre, para que los felicidades, se aparezcan, pero eso no puede ser, con políticas normales, y yo me sigo preguntando, ¿será que estamos haciendo mal? ¿será que el mensaje, que estamos enviando, que sigue alimentando el sistema, es negativo? ¿por qué no cambiamos la tortilla? y en vez de hablar siempre, de lo negativo, de los golpes, comenzamos a educar, desde el buen trato, de que es lo esencial, entonces lo invito, a que reflexionemos, y comencemos a darle vuelta, a la tortilla, comencemos a alimentar, dentro de los hogares, y en nosotros mismos, particularmente, porque la gente no cambia, porque el otro va a cambiar, sino comenzar nosotros, a tratarnos bien a nosotras, para luego transmitirle, a la otra persona, ese buen trato, así que, la vida es una, y la base, del cambio, es el amor, y el respeto, a las diferencias, el mundo necesita, cosas positivas, para poder generar, cambios, satisfactorios, muchas gracias, aplausos, y el respeto, ¡Gracias! Muchas gracias, Yankee Concepción. Muy bien a tu disposición, sobre todo en estos días que los medios de comunicación nos compartean, pero no nos explican de qué manera, van dirigidos los mensajes. Por eso estamos aquí para, entre todos y todos, buscar la mejor manera de cómo tratar este problema y cómo mejorar y cómo avanzar juntos. A continuación, vamos a llamar a unos cantautores, poetas, que lo van a deleitar con una poesía a la mujer. Son españoles. Tenemos un recital a cargo de Don Ernesto Gil y Doña Carmen Domínguez. Ambos son españoles y hoy también quieren dedicarnos algo a la mujer. Buenas tardes. Nosotros en este momento concretamente vamos a recitar a Federico García Lorca. Y entonces aquí está Carmel y que canta y yo que recito. Y lo primero es presentar, porque estamos hablando de cultura. Estamos, como decía Lorca, estamos hablando, cuando se habla de la mujer o se habla del hombre, se tiene que hablar de la persona. Yo busco mi caballo y mi persona, se tiene Soledad Montoya. Es la persona. Y está hablando de un pueblo de marginados como eran los gitanos. Pero los gitanos igualmente tienen que buscar su igualdad. La igualdad entre el hombre y la mujer es fundamental, porque si no, no hay persona. Es decir, si no nos entendemos entre los hombres y las mujeres, no existe la poesía de Lorca, no existe la cultura, no existe nada. Porque la cultura es cultivar y lo que sale de la tierra son femeninos y masculinos. Las flores están hechas de las dos maneras. Y entonces quiero presentar a Federico García Lorca, poeta republicano, poeta que luchó por la libertad. Lo primero que hay que luchar es por la libertad para que luego exista la igualdad entre hombre y mujer, la igualdad entre todos los demás. Entonces Lorca fue asesinado de una manera brutal por un, ya sabemos, por todos los sicarios del sistema en ese momento, que era un sistema manejado por el capital. Entonces el capital es el que, el donde tenemos que entrar en las instituciones para poder controlar ese capital que es el que manda totalmente. Lorca se da cuenta en ese momento cuando un gitano le mira por la ventana y entonces Lorca, que era un señorito, eso es verdad, que la persona todavía no está concienciado, que concienciarse como persona, se echa la mano al bolsillo y el gitano naturalmente que es persona, igual que la mujer, le escupe. Y entonces, oye amargo, amargo, y entonces Lorca ahí se da cuenta del valor de la persona que no está en la discriminación, ni de sexo, ni de razas. Entonces vamos a empezar a recitar con el romancero gitano, el prendimiento de Antonio Torre Seedia, hijo y nieto de Camborio, con una vara de mimbre, va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna, anda despacio y garboso, sus empabonados bucles les brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo la rama de un olmo, guardia civil caminera lo llevó codo con codo. El día se va despacio, la tarde colgada a un hombro dando una larga tobera sobre el mar y los arroyos. Las aceituras aguardan la noche de Capricornio y una corta beisa ecuestre salta a los montes de plomo. Antonio Torre Seedia, hijo y nieto de Camborio, viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios. Aplausos 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 Antonio, quién eres tú. Si te llamaras Camborio hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Y tú eres hijo de nadie, ilegítimo Camborio. Y acabaron los gitanos que iban por el monte solo. Aplausos Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las nueve de la noche lo llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada a todos. Y a las nueve de la noche lo cierran el calabozo, mientras el cielo reluce como la grupa de un potro. Aplausos 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 Ahora vamos a... Ya hemos pasado por Lorca, por España y vamos ahora a pasar por la República Dominicana lo que es un ritmo que ha llegado a nivel internacional la bachata y sobre todo la bachata con buena letra porque entendemos que los ritmos y las letras también tienen que cantar a incentivar esa mujer, no la mujer real pero sobre todo los valores de la mujer y apostamos por eso que nuestras letras, nuestras canciones también vayan dirigidas a fortalecer esa gran mujer en lo que los chicos se organizan que ya están listos y lo que ponemos en la... la música que va a salir la música que va a salir esa sola esa sola es una sola la canción esto es el que ustedes saben que estamos conmemorando este día y justamente bueno para nosotros es muy importante que cada una de ustedes en esta comunidad sobre todo que estamos realizando desde el consulado reuniones con la Junta de Vecinos de Petual con los nuevos vecinos de Cuatro Caminos también se van a extender esas reuniones todos los que son los distritos de la comunidad de Madrid como es Villaverde Legasti todo lo que es Alcobendas donde hay una gran cantidad de dominicanos nos referimos a la comunidad dominicana porque queremos trabajar un proyecto sobre todo de acompañar a nuestros conciudadanos y trabajar programas de integración de nuevas convivencias y sobre todo mejorar esa imagen esa imagen que nos caracteriza de ser emprendedores de ser buenos dominicanos y sobre todo con genial enseñar nuestra cultura al país de acogida a nosotros los compañeros y los vecinos que hoy están muchísimos aquí que estamos muy contentos porque la comunidad española también nos está apoyando y desde el consulado desde las asociaciones sobre todo las asociaciones dominicanas que iniciaron este proceso queremos sumarlo a trabajar el tema de salud mujer familia sociedad de manera integrada o sea es un trabajo conjunto que se va a trabajar de manera integrada y hoy esta es una muestra de no solamente poner el cartel en facebook sino discutir el tema y hacer algunas reflexiones como a través de esta conferencia magistral de Yarni hemos hecho reflexiones hemos hecho reflexiones inclusive con la poesía la poesía también nos enseñó a reflexionar y ahora con la música si ya estamos listos con ustedes como de costumbre nos deleitan con su baile baile la bachata dominicana Luis y su acompañante ¡Aplausos! 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 a Ben Cosme, Teodoro Reyes y también a Juan Cuevas una persona también que empezó el trabajo asociativo aquí ex consul americano todos están invitados a compartir un brindis que tenemos aquí y vamos a poner una canción de foto muy bonita, muchas gracias antes de ir vamos a hacernos una foto de familia por favor, para tenerla de recuerdo todos juntos sigue a mí sí, bueno uno se alegra sí, bueno uno se alegra mucho de que el mismo pasado, tras unas horas la orquesta esté ya cumpliendo su compromiso para la televisión uno se alegra de que el solo momento de que hay un 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 momento de que un momento de que no se alegra de que el mismo pasado porque hay un momento de que hay un momento de que cualquier país tenga la gente que la gente que la gente que la gente es para los Estados Unidos lo que puede sentarse que hay una sorpresa que llegó de imprevisto pero cuando las sorpresas son de imprevisto y son buenas hay que aprovecharla hay un señor dominicano emprendedor que tiene unos legados una rifa de tres cestas para ustedes las mujeres para sentarse con que parla hay un poquito de una situación apóstola que no es así accionados y hay un poquito para el mundo o el mundo que hace un poquito de una situación que no se ha invitado imbriente Pero lo que hemos preparado para la pincadeira, yo me daré un poco, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo bueno es que les hacía un poco al final. Ahora se ha visto en la foto. Pero bueno, como somos traídos, pues queríamos saludaros, felicitaros en este día tan especial, que es el día de la mujer. Y la verdad que, como a mí también me toca, como mujer igual que vosotras, pues quiero felicitaros y daros la enhorabuena por ser mujeres, por ser esa fortaleza de este mundo. No solamente en este país, sino en el vuestro. Me encanta Santo Domingo. Y de muchas veces, y he sido muy bien acogida. Así que un aplauso para Santo Domingo. Solamente deciros que nosotros estamos en un proyecto espectacular, en el cual hoy se ha hablado aquí. Te felicito por la exposición que has hecho, porque me ha encantado. Y bueno, como digo, nosotros tenemos un proyecto, porque se habla de emprendimiento. Se habla de que la mujer puede llegar a donde quiera llegar, pero ¿dónde está el vehículo? Porque también se necesita economía, se necesita tiempo, pues nosotros es lo que tenemos. Nosotros vamos a estar por aquí, ahora cuando tengáis la invitación que os han preparado, pues si queréis hablar con nosotros. Y bueno, pues simplemente deciros que claro que sí, que se puede llegar donde uno tenga ese sueño. Porque vosotros habéis cruzado ese charco que habéis llegado aquí, y es de valorar, y es grande. Porque habéis dejado en familia, habéis venido aquí sin saber dónde veníais algunas personas, ¿verdad? ¿Es así o no? Sí. Pues aquí podéis hacer grandes cosas, aquí y donde os propongáis. Entonces, bueno, pues solamente deciros que nosotros también hacemos desarrollo personal, que es muy importante. Porque las personas queremos, pero muchas veces necesitas ese dulce, esa mano para que te entiendan. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo no, solamente voy a pasaros con mis compañeros, que ellos son Darío de Vuestra Diana, ¿eh? Tanto el amor, como Roberto, que van a hacer una pequeña demostración, y muchísimas gracias, y que tengáis una tarde espectacular. Gracias. Vamos a hacer una demostración de unos productos para que tengan salud en el hogar. Ya le vamos a hacer una demostración un poco breve, de nuestra empresa, y ponen aproximadamente 500 productos, pero nomás le vamos a hacer dos o tres demostraciones, pero no podemos por el tiempo. ¿Cómo se llama la empresa? Si después, al final, tú quieres saber alguna información, o si sea para usarlo, para recomendarlo, para comercializarlo, para entender con ello, ya vamos a estar aquí para que hablen cualquier cosa con cualquiera de nosotros. ¿Cómo se llama los productos? Sí, perdón, estamos un poco tónico, pero la empresa es Awe, en Santo Domingo. Es una empresa que ha tenido un gran crecimiento, y aquí en España, pues, nosotros estamos desarrollando este proyecto, y la verdad es que es muy importante que vosotros lo colocáis, ¿vale?, porque todo el mundo puede participar. Detrás de estos productos, claramente, pues, hay una gran oportunidad de negocio. Entonces, por eso, aparte de que son productos ecológicos, que los vamos a utilizar en el hogar, y entonces, por eso, vamos a hacerle algunas demostraciones de dos o tres productos, lo más importante, y luego vamos a estar aquí para cualquier información que necesiten, ¿vale? Vamos a empezar por el enviador de ventales, para mostrar que a veces le da tanta brega. Y tiene el fondo de los barbés, de la visión. Bien, está muy bien, perfecto. ¿Qué ha mirado un poco? Agárrenme, pasa nada, te lo muestro, mira, este producto está intentando por la hora de la correcía. Miren el zapato. Solamente le da un ratito a limpiar, así le va a limpiar con uno de los altos. No puede pasar para allá. No pasa nada, el producto está intentando, mira, no va a hacer ninguna. Pásalo para que vayas a entrar. Pásalo atrás. Si quiere, ¿vale? Después le pasa a lo de atrás. A continuación, vamos a revisar una prueba de un producto que es especial para que se ponga el evento. La tres gama principal de productos que distribuye la empresa, para la cual pertenecemos, es nutrición, cosmética y cuidado del hogar. Yo le voy a hacer una demostración, vamos a hacer una demostración con uno de los productos principales que es la vitamina C plus. La vitamina C plus es un potente antioxidante, ¿vale? Que vamos a demostrar ahora cómo debe ser en cada hogar importante consumir estos productos, ¿no? Porque, ¿sabes? Solamente con el aire que respiramos, nos contaminamos, ¿no? Entonces, la contaminación que puede tener nuestra célula, nuestro cuerpo, podemos disminuirla utilizando este producto. Entonces, vamos a hacer una demostración cómo manchamos este agua, ¿no? Con cualquier sustancia, ¿no? Con cualquier sustancia, ¿no? Con cualquier sustancia, ¿no? Pero, estamos aquí. esta misma función haría este producto en nuestra célula en nuestra sangre si lo tomamos continuadamente así para las personas que fumen, que beben el oxido, el oxido y el astil le va a cubrir la vitamina C el otro puede ser este es el lejía para la rupa rango y de color le vamos a echar el vestadillo como usted sabe del vestadillo es una gran mancha le jía para la rupa rango y de color es granulado no como lejía que el olor no es usado mira, es usado el mismo es concentrado este va a ser dura para seis meses si le haba dos veces por semana miren esta lejía se puede lavar cualquier ropa del color que sea es en polvo y la verdad que con un bote de esto puede tener hasta 50 lavar miren, miren, por ejemplo yo me voy a preguntar aquí a veces por ejemplo personas que tienen problemas con la piel con la vejilla tradición no, por ejemplo nunca la pudiera pasar así por la tarde hasta por la hora está probada al día que animatológicamente sale bien o sea, yo la puedo usar para la persona que va a tener el color de la piel que se conoce muchísimas gracias y ya los hago Instagram nos tenemos el apoyo de la familia ven el apoyo de la familia las apoyo de la familia son mujeres todos todos ¡Vengan todas las mujeres, vengan por aquí! ¡Vengan todas las mujeres, vengan por aquí! ¡Vengan todas las mujeres, vengan por aquí! ¡Vengan, vengan chicas! ¡Vengan todas las mujeres, vengan por aquí! ¡Vengan! ¡Vengan todas las mujeres! ¡Vengan! ¡Vengan, señora! ¡Vengan! ¡Vengan! No, 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 ahora yo, eh, eso es mentira, una de verdad, vamos, ahora acá, miren otra más, una más, y ahora la mía, que de verdad, esta es la de mentira, vamos, ahora la veo, ok, otra vez, una más todavía, y perfecto, gracias. 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 Gracias.